¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Y hoy es otra vez un capítulo más de Mi Otro Beat, que como ya saben, este espacio un poquito para hablar de diferentes temas, cositas, cuestiones que están pasando por la vida, y el día de hoy tengo un invitado que se llama Luis Carlos Muñoz, que seguramente lo conocen porque es actor, director, productor, hace mil cosas el joven, y hoy vamos a platicar por acá del tema de los sueños. ¿Cómo estás? Muy bien, Pico. Bienvenido, bienvenido. Qué bonita bienvenida. Ya ves, claro, una gran presentación. Ok, les cuento un poquito por si no conocen a Luis Carlos. Me pueden ubicar con papeles como... Y corren aquí las escenas. No, a Luis Carlos lo conocí yo hace un año, más o menos, un año y medio, porque él estaba produciendo una serie que se llama Dulce Match, que igual, si me siguen en redes de hace tiempo, pudieron ver que yo estaba compartiendo dos capítulos porque iba a hacer las animaciones. Entonces, él escribió la serie, él la produjo junto con Gloria Aura, que es el hermano Nat Campos, y de ahí empezó a hacer todo esto. Y la dirigí y la actué. Hiciste todo. En Adas Ramones. Todo, sí. Cantante, bailarín, lo que salga. Bailarín. Y creo que por eso creíamos que el tema de hoy fuera un poquito del tema de los sueños, para hablar de cómo de repente uno se lanza por sus sueños de que tú quieras ser actor, ¿no? Y de que sí, vamos súper bien. A veces la gente cree que el ser actor es súper fácil. Y de repente topas con un tema que es como de, güey, a veces me tengo que yo que preparar mis propias, o sea... Mi propia comida. Sí, mis propios proyectos. Está cañón. No, está cañón. La verdad, digo, de mi parte, efectivamente, yo desde chiquito soñaba con ser actor. Y yo, como que veía la televisión y veía... Mi abuela, tengo una abuela, tenía una abuela que se llamaba Machelo, me llevaba todos los días de semana a ver obras de teatro. Entonces, como que crecí viendo con el arte muy de cerca, o sea, el teatro, el circo, la tele. Sí, fue como el medio que te gustaba así como que ver. Y los admiraba. Y entonces, como que yo decía, en ese entonces de yo algún día quiero estar ahí. Quiero ser parte de eso. Y al final, digo, o sea, pasaron muchas cosas, pero al final logré estar ahí, en el escenario, en la televisión, haciendo novelas, haciendo series. Y definitivamente me encanta y he logrado muchos sueños porque, pues, las oportunidades y el talento y todo se ha reunido para que así sea. Sin embargo, también ha habido muchos otros que han sido sueños frustrados. Claro, y justo ahora, el fin de semana, platicábamos porque creo que todo este año de la pandemia ha sido un tema en el cual nos hemos cuestionado de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Fue una pausa. Lo que estamos haciendo de verdad vale la pena. Luego nos toca platicar con gente de que no, el OnlyFans, si están sacando un buen de dinero. Y es un punto en el cual, a ver, ¿por qué lo que hago yo y que me gusta tanto a veces no me deja dinero, a veces no hay chamba de eso? Y estamos frustrados, queriendo cumplir nuestros sueños, que cuáles son nuestros sueños, te los cuestionas de repente, qué estás haciendo para alcanzarlos, vas más adelante que otras personas. Sabes, como que de repente el tema de los sueños es complicado porque creo que cada quien tiene muy definido, muy diferente opción de cómo son tus sueños. O sea, definitivamente creo que los sueños de Luis Carlos y los míos podrán ser muy diferentes, pero al mismo tiempo creo que hay gente con la cual de repente compartes de que, oye, pues tal vez no queremos los dos hacer completamente esto, pero medio tenemos una idea de hacia dónde. Y creo que la idea es poder tener un equipo o poder compartir con esa gente que tiene una misión muy parecida. Yo me acuerdo que les he contado por acá, cuando yo quería hacer mi canal de YouTube, le contaba a mis amigos de que es que quiero hacer un canal de YouTube. Y todos se morían de risa, todos me tomaban como un pendejo. ¿Qué? ¿YouTube? Sí, como de, güey, no me dañas, ¿para qué? Si tienes una licenciatura, tú sí estudiaste. Entonces, como a tirar y a quitar un poquito como esa parte. Entonces, te cuestionas como de, güey, pues yo lo quiero hacer porque me quiero meter al medio, porque quiero, pues, empezar a formar. Tengo una carrera musical por acá y cada quien tiene sus ideas y no te puedes comparar con otras personas. Y tristemente a veces las personas más cercanas a ti son las que de repente te pueden romper un poquito como las ilusiones de tus sueños. Y creo que eso está triste, ¿no? No sé si a ti te pasó, pero... Yo estoy con la lágrima. Este año he estado cabrón. Sí, ha estado difícil. Yo, justamente, platicabas de Dulce Match. Antes de empezar la pandemia, yo tenía este proyecto porque también yo he visto que muchos creadores, mucha gente empieza como por YouTube. Y antes yo estaba como, no en contra, pero sí era como un mundo súper ajeno a mí. De repente, digo, un paréntesis aquí. Creo que de repente ha sido una pelea muy extraña entre la gente que ha estado en medios tradicionales con la gente que viene de medios digitales. Entonces, porque de repente güeyes que se hicieron muy famosos en redes empezaron a ubicar espacios o a utilizar espacios en medios digitales y quitaban a gente que tenía como cierto talento. Nos quitaron trabajo. No, por ejemplo, digo, no es por tirar la caca, pero platicamos un poquito de Juanpa Zurita. Ahora está Luis Miguel. Está Luis Miguel, ¿no? Está Luis Miguel, es un chavo, pero tristemente ves el desempeño de Juanpa en Luis Miguel y dices, a ver, si eres un personaje que ya te están dando un espacio, inviértelo en unas clases de actuación. No chingues. Sí, creo que ahorita creo que YouTube es una plataforma que te puede llenar de números y llenar de gente y que muchas personas te conozcan. Y de ahí, si saldas a otro lugar, sea la música, sea la actuación, sea la conducción, sí creo que debes de prepararte porque hay mucha competencia. Están todos los famosos, más todos los que estamos ahí todavía en la fila picando piedra. Y están todos los que vienen, ¿no? Y que también están haciendo contenido. Claro. Ahora un TikTok tiene millones de reproducciones y de repente de un día a otro ya eres una estrella. Entonces también como que todo eso va a ser una locura y el medio efectivamente ha cambiado. Mis sueños han cambiado. Antes soñaba con, pues, con este, con este ideal que tenemos todos los actores, ¿no? De, ah, yo quiero llegar a Hollywood y quiero un Oscar. Sí, claro que en algún momento. Lo piensas. Sí, si quieres ser actor. Será como el top o el auge de ser un actor, ¿no? Totalmente. El estar allá en un Oscar. Gracias a la academia. Claro. Y mi familia. Pero ahorita creo más bien que mis sueños están, digo, también ya estoy más grande. Estoy más maduro. Sí, algunas veces. Todos caemos, todos. Y mis sueños están un poco más aterrizados a tener salud, a estar estable, a que no me falte nada, a poder viajar, a poder compartir con los míos, a estar bien yo internamente y hacer lo que me gusta. Claro, y no es sacrificar un sueño porque luego la gente es como de, güey, ya sacrificaste tus sueños grandes y ahora te estás yendo por algo menor. No, simplemente vas evolucionando y la vida te va yendo por diferentes caminos. Ahora, justamente, el fin de semana te llegas con una chava que como que medio te maltripeó con el tema de los sueños. Súper te maltripeó. Sí, porque... Te hizo cuestionarte. Me hizo cuestionarte porque también, y también está padre cuestionarte. Exacto, revaluar a ver si mis sueños siguen vigentes. Sí, sí, sí. Y también está padre compartir ideas y tener como esas pláticas con gente, con amigos, con desconocidos. Y ver como las diferencias o como tú piensas y como defiendes tú tus ideas y como defiendes a otra persona. Y al final no pasa nada, pues ninguno de los dos está bien o está mal. Simplemente... Cada quien tiene su idea. Y acá que te decía esta chava, ¿no? También era actriz. Sí, sí, sí. Ella era... Saludos, saludos, si estás escuchando. Tranquilízate. Dije, yo quemando a la gente. Y queremos quemarla ahorita. No, no, no. Si la... No, no, no vamos a decir no. No, es actriz, es guapísima. Me cayó excelente, pero sí fue como... No, pero tú, no te rindas. Y tú, y... Prepárate. Y de repente viene como actor. Eso no mucha gente lo sabe, pero... Los castings te los mandan un martes a las cinco de la tarde y lo quieren para el miércoles a las doce del día. Y son cuatro escenas, tres en inglés, uno en español o tres en español, pero son de siete páginas. Entonces también preparar un casting, a mí me gustaría preparar más mis castings. Claro, tu personaje, tener tiempo, conocer más. Anotar y hacer mis anotaciones y de dónde viene, a dónde voy, todo eso. Sin embargo, no se puede, pues porque uno tiene cosas que hacer. Obviamente a las cinco de la tarde estás haciendo cosas, entonces te pones a estudiar a las ocho de la noche. A las ocho ahí más o menos repasas de ocho a once. Al día siguiente, a ahorita, como estamos en pandemia. Por ahora, dúcete todo un casting. Sí, es un trabajal porque tienes que poner tu luz, tienes que buscar un fondo blanco. Es que aparte, o sea, las especificaciones que tienen que ser. Y ahorita, por ejemplo, tu mamá es la que te echó la mano. Sí, mi mamá me está echando la mano, mis amigos, tú me has echado la mano. Estoy buscando quién me dé la réplica. Y también es un rollo, pues porque la réplica es súper importante. Pañón. Entonces, ay, es muy complicado, de hecho. Así, de hecho, me estás haciendo de capacitar. Y ahora quiero ser un médico. Güey, en estos puntos ya suena como un poquito más fácil, más accesible. Pero creo que la idea, y para todo lo que va a esto, el tema de los sueños que platicamos. Yo, más que nunca, más que en otro año, como que siempre tenía yo mis planes de los sueños. Cuando vine a vivir a la Ciudad de México, fue como cierta parte un sueño cumplido. El venir por acá, lo hablamos ahora en el capítulo con Luisa First, de los sueños cumplidos. Y así, como de, sí son como escaloncitos que vas cumpliendo. Y hay como mini sueños, y hay como sueños más grandotes. Hay como metas muy, muy cabronas. A ver, ¿cuál es tu sueño? Un sueño grandote. Un sueño grande, y lo he dicho por acá, es el ver mi serie. O sea, yo quiero tener mi serie muy chingona, armada, en una plataforma muy cabrona. No quiero decir Netflix, porque qué tal que me la compra Amazon o me la compra HBO. ¿Saben? Quien vaya a dar el barro suficiente para que sea una producción cabrona. Oye, me contratas. Claro, te voy a mandar un casting. Pero el casting me lo mandas el lunes y que sea para el viernes. Por lo menos te va a dar cuatro días. Mira, cuatro días te vas a dar de tolerancia para el personaje. Por favor. Pero justo como que he estado pensando en esta pandemia, que de repente llevas un ritmo de vida, llevas un ritmo como van haciendo las cosas, y como que vas cumpliendo mini metas, pero también dependiendo con quién te comparas a veces, tus sueños pueden parecer como medio insignificantes, o de repente tú como que los menosprecias, y lo que estás cumpliendo de metas también lo bajoneas, porque te ves como muy arriba, y que está chido creo yo siempre con una meta alta. Pero luego también hay cosas que estás haciendo muy padres, y no las estás como tomando en serio, no les estás dando como el potencial o el reconocimiento que merecen. Entonces, también este año me he puesto a pensar muchísimo en todo lo que he cumplido, de cuando estaba en Morelia, cuando estoy ahorita en este punto de mi vida, cuántas cosas me han pasado, con quién he estado, a quién he conocido, qué he producido, qué he hecho, me faltan muchas cosas, pero creo que sí es como un punto padre, y es como ese modo de crecimiento. Y ahorita, la parte de los sueños, como que sí me he puesto un poquito también a decir, wey, ya llevo cinco años, que órale, me la he llevado bien, todo fluyendo, pero ya le quiero chingar, o sea, ya quiero como de, bien, ya hice pruebas, ya supe qué onda, ya me quiero acercar más a mis sueños, porque al final de cuentas, yo me podría seguir llevando la vida leve, y como ir consiguiendo pequeñas metas, o ya tirarle una meta muy grande, y chingarle para esa meta grande, ahorita es lo que quiero hacer, ese es mi tirada ahorita. La serie, ¿sabes? ¿Y qué sueños has soltado? ¿Qué sueños he dejado? No lo sé como tal, si me ha tocado soltar un sueño, de alguna manera, pero como pequeñas metas, por ejemplo, bueno, tal vez, es que no lo he soltado del todo, pero fue algo por ahí, cuando hice el casting para MTV, para Emergente, que me fue muy bien en el casting todo, y pandemia entró, y de repente ya por edad, ya no entro, ahorita justo ya tengo 30, si vuelven a sacar la convocatoria MTV. ¿Quién es 30? Tengo 30. ¿Cómo crees? Somos de la edad. No, yo cumplo 30. Quisieras. Oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los ejecutivos de MTV? Sí, se puede. Esto se vuelve Talina Fernández. Ya se suicidó, ¿cómo decía la de qué crees? ¿Qué crees? Ay, no, qué horror. Pero justo, o sea, no son como sueños. Pero por ejemplo, yo creo que no, bueno, no se hizo lo de MTV, lo de Emergente, por la pandemia, porque todo el mundo se volteó, sin embargo, te salieron muchas cosas de conducción, y tienes este podcast, tienes otro podcast en el canal de Escándala. Claro, sí, exacto, si no hubiera sido por la pandemia, no habría entrado Escándala, no estaría haciendo estas cosas, todo pasa por algo. Y al final estás conduciendo lo que tú produces, y aparte te llaman, entonces, bueno, ahí está. Claro, ahí va, ahí va la cosa. ¿Qué digo? Es lo que te digo, a veces tú de repente como que le tiras muy cabrón y dices, wey, MTV, y de repente pues no es MTV, y de repente dices, wey, pero estoy con Escándala, ¿sabes? Que también es un medio que, así es la vida, entonces, no es como que haya soltado ellos sueños, como de bueno, bye, ¿sabes? Creo que no me ha tocado de verdad en mi vida, si algo creo que he hecho, es que me gusta seguir un camino, por ejemplo, me he peleado cuatro años con YouTube, y no lo he dejado, mejor hice un nuevo canal, antes que soltar la toalla, entonces también hay cosas en las cuales, yo creo que son el camino correcto, simplemente tal vez algunos pasitos como que fallaban, pero creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, creo que estoy llegando al medio que quiero llegar, y por ahí voy, ¿tú qué sueños has dejado? Muy bien, primero un aplauso para ti, qué sangrón, yo qué sueños he dejado, ahorita que se me venga la venta rápido, estar mamadísimo, ¿sí? ¿Tú quieres estar mamadísimo? Sí, en algún momento me choché y todo, ok, ok, ay, quemado, no lo gané en casa, pero es que también, el medio te lo exige muy cabrón, sí, también de repente, llegas a los castings, y ves al argentino, al colombiano, al que son otras complexiones, y pues yo soy, digo, o sea, me defiendo bien, soy talentoso, primero que nada, pero, pero de repente sí, en físicos, te llevas a sentir inseguro, y tristemente en el medio este, creo que más todavía en la televisión, que por acá en las redes sociales, porque aquí en las redes, es un tema de la inclusión, se presta más para ser tú, exacto, y ustedes, si es un perfil, muy cañón, que las mujeres, cómo se tienen que ver, digo, nos han contado, Luis Carlos tiene, N amigos actores, y de repente, por ejemplo, quememos gente, como esta niña de ayer, no, pero yo no dije nombres, yo no dije nombres, no, no quiero quemar a nadie, pero si nos han contado historias de terror, de que no, es que el productor, no me deja comer tal cosa, o no, es que, o sea, a mí un día, me dijeron de, te ves muy gordo, te ves muy gordo, las de vestuario, se quejaron, porque no te, ya no te queda el vestuario, y sí, evidentemente, yo no me quedaba el vestuario, porque también las producciones, te dan de comer, de que donas, todo el tiempo, entonces, pues, si están unas donas ahí, todo el tiempo, pues, obviamente las agarras, claro, en fin, me traumé a partir de ahí, y como que empecé a trabajar mi cuerpo, empecé a hacer ejercicio, empecé a enflacar, y de repente, quise ser mamado, entonces, pues sí, me metí ahí unas cosillas, para ayudar a mi organismo, estuve mamado, sin embargo, ya que, ya que estaba yo de que, como ponchado, y con cuadrito, bueno, o sea, nunca, nunca estuve acá como He-Man, wow, He-Man, es un gran ejemplo, pero, pero como que me volteé al espejo, y dije, no, o sea, cuánto tiempo tengo que, porque es demasiado sacrificio, para estar todo el tiempo, todo el tiempo marcadísimo, es demasiado sacrificio, entonces, lo solté, o sea, más bien, me mantengo fit, trato de comer sano, trato de casi no comer pan, de no comer grasas, y ya, y ese sueño, ya lo solté. va un poquito, como el tema de lo que decías, de madurar los sueños, creo que no es soltarlo, simplemente es como, wey, quiero estar mamadísimo, va, pero de repente, también llega ese punto, que dices, wey, vale la pena, o sea, a veces los sueños, que tú tienes, no tienes idea, si sí es lo que quieres, ¿no? o sea, muchas veces, tenemos en la cabeza, que quieres algo, por ejemplo, aquí en corto, así, como historias pendejas, pero luego yo tenía ídolos, que decía, wey, en algún punto, quiero colaborar con esta persona, y ya estando con esa persona, platicando con ellos, decía, qué porquería de persona, no quiero trabajar con ellos, ¿quién es? cuéntanos, no, no lo voy a decir, ay sí, yo quemando gente, no, no, pero les voy a decir, que es una persona del medio musical, muy cabrón, que yo quería trabajar con esa persona, y que cuando lo conocí, dije, no quiero, ya sé quién es, no quiero, o sea, síganme en mi Instagram, y les cuento, y les chisme ahí, no me mesmames del domingo, fíjate que también, viendo en redes sociales, tú te metes a Instagram, y ves toda esta gente, en un sueño, literal, sí, viajando a Indonesia, a Timbuktu, a Hawái, con el cuerpo perfecto, con la ropa, la más cabrona, el cutis hermoso, sí, y entonces es como, es realidad, y estoy tan alejado de eso, y, y pasa también con, con la gente que me sigue, de, ay, yo quisiera estar, claro, en los viajes que, que yo hago, ¿no? Y yo es como, ay no, y yo quisiera estar, en, todos siempre tienen, alguien que te están descarando, ajá, entonces es muy raro, este mundo, creo que también, la cosa es, no traicionarte a ti mismo, bien, ir madurando, ir madurando, y, e ir, y sí, y estar orgulloso de ti, de lo que logras, y aplaudirte también a ti mismo, y consentirte, y abrazarte, que es la parte más difícil, que es la parte más difícil, porque de repente, así se nos olvida, como que nos enfocamos más, en lo negativo, a lo positivo, habemos unas personas, que por lo general, nos enfocamos en lo negativo, pero también hay gente, que luego, luego se va por lo, que güey, lo que hago es perfecto, y también se cierran esta idea, de mejorar, entonces, hay de los dos, por ejemplo, hace rato, estábamos viendo un casting, de una chava de Colombia, del X Factor, que acá, de que yo soy la más inteligente, la más divina, prop, no, inglés, Prince Peirce, pop, no sé si la han visto, pero es una chava, que acá llega a bailar pop, y de que no, yo canto increíble, súper original, soy la mejor, y la vieja llega, y hace el peor, hace el peor, la vieja más odiosa, y soy súper carismática, soy súper no sé qué, pero tiene seguridad, entonces, mucha seguridad, las personas con mucha seguridad, llegan a hacer, muchas cosas, oye, es que me choca, aquí voy a decir algo, hay gente que, calma, ya sé, yo aquí, bueno, claro, yo aquí, bueno, soy muy segura de mí misma, pero soy muy prudente, y de repente, me he topado, en cosas, en las cuales, gente muy segura, pero que no tiene el mismo potencial, se lanza, y me han quitado cosas, no quitado tal cual, sino que dices, él se queda y yo no, y digo, wey, a veces mi prudencia, me quita cosas, y obviamente después, claro que dejan de trabajar con esa otra persona, porque, no vale la pena, pero de entrada a veces digo, como de highway, vale la pena, a veces, es como que digo, esta vida venimos a jugárnosla, a veces, pero obviamente es, cuando sí, cuando no, que tanto sí, como dices, ser fiel a ti, pero vale la pena, de repente, sacrificar eso, ay no sé, a mí de repente, me falta seguridad, te falta seguridad, sí, considera, que pase el psicólogo, por favor, doctor o psiquiatra, sí, de repente, como que me falta seguridad, o sea, sé que, estoy preparado, soy educado, me voy a escuchar, como la chava esta, la colombiana, soy muy, súper increíble, soy muy carismático, no, pero sí, o sea, sé que puedo caer bien, sí, sin embargo, ganarías Big Brother, sé que ganaría Big Brother, tú ganarías un Big Brother VIP, por ejemplo, sin embargo, de repente, me falta seguridad, ok, o sea, el sábado pasado, por ejemplo, tuve una reunión, y ahí estaba una persona, la cual va a ser un proyecto muy importante, en la que yo quiero castear, y era como, ay, le pregunto, pero, y aparte me conoce, ¿sabes? y nos conocemos, y me costó trabajo, o sea, y fue como, y te puedo decir algo, me puedes castear, o sea, y es, es raro, y me falta seguridad, pero también, yo creo que ha sido porque, también en esta cosa, de encontrar tus sueños, pues la, la seguridad también de repente me la han bajado, es que está cabrón, de repente hay gente que te hace sentir, muy, no, no como decirlo, como que si vales menos, ¿sabes? como en este momento, como dices, hay tantas opciones, que tú eres una, dentro de varias, entonces la gente si te hace sentir, también la cosa de cobrar, o sea, de repente, dices como, no, yo cobro cinco pesos, ok, gracias, y hay gente, atrás de ti, que lo hace, gratis, exacto, por ejemplo, ahora, otro caso, tengo un amigo que es fotógrafo, buenísimo, es un güey muy cabrón de fotografía, y ahorita estaba trabajando con un youtuber, que le va muy cabrón, es un youtuber, que no voy a quemar a nadie, ¿quién? no voy a quemar, no, pero es un youtuber, que le va muy cabrón, no, Luis, y al final, mi amigo estaba trabajando con él, el youtuber le pagaba, y de repente le dijo, ¿sabes qué? pues la neta yo no te voy a pagar, porque hay gente que me lo hace gratis, y tiene toda la razón el youtuber, que pues hay gente dispuesta a hacérselo gratis, pero pues también el trabajo cuesta, ¿no? Entonces, a veces sí intercambio por followers, que ok, vale, por cierto punto sí, pero también tienes que hacer un balance de las cosas, no todo te puede caer gratis, a veces, este medio así se los va a tomar, si ustedes se quieren meter de repente, como a este tipo de la industria, de los medios de comunicación y todo, es un tema complicado, pero también he visto, yo que he sido godín, dentro de la misma oficina, hay chismes, hay estas cosas, hay manipulaciones, todos a diferentes escalas, creo que a veces es lo mismo, y la idea, digo al final, el tema de este podcast, que era el tema de los sueños, yo les puedo decir que, me he topado con gente bien culera en el medio, me he topado con gente que me ha menospreciado, me he topado con muchas personas que, han querido no dejarme crecer, y yo sigo fiel a decir, güey, yo quiero estar aquí, no se hizo por allá, voy a seguir, entonces, yo soy fiel a la idea, yo ya intenté ser godín, ya vi que no es lo mío, yo ya intenté trabajar en una agencia, ya vi que no es lo mío, ya intenté ser vedette, ya intenté ser vedette, vi que es lo mío, vi que sí es lo mío, y aquí sigo, y aquí me tienen, siendo vedette, y en podcast, no, pero creo que es un poquito como esa parte, el tener claro hacia dónde vas, porque cuando no tienes muy claro hacia dónde vas, cualquier obstáculo que se presente, vas a soltarlo todavía muy rápido, y hay obstáculos muy cabrones, que sí te dejan dudando, como de güey, vale la pena decir lo que decíamos el otro día, porque escogí ser actor, ¿no? o sea, puede haber sido dentista, ¿en qué momento? ¿dentista? sí, totalmente, ¿todos tienen dientes? todos, ahora yo estaría trabajando, en un consultorio, y no estaría aquí contigo, poniendo, poniendo brackets, claro, ay sí, pero bueno, también, cuando, cuando estoy, cuando tengo trabajo, y cuando estoy activo, estoy encantado, y estoy realizado, y, y sí, creo que, que la actuación es mi lugar, donde me debo de estar, o creando, es que eso también es otra cosa, tú por ejemplo, me encantó, me encantó hacer Dulce Match, primera temporada, segunda temporada, me encantó colaborar con amigos, para tercera, y, y definitivamente también, eso para mí fue un sueño más, en la lista, ay, perdón, se está ahogando el joven, en la lista de, de Chex, obviamente, pues está que, produjiste una serie, que produje, junto con Glow, la primera, micro serie, mexicana, hecha para IGTV, entonces, pues estoy muy contento, también es, es un logo muy padre, y también a veces, tú te tienes que generar, tus propias circunstancias, cómo decirlo, tus propias oportunidades, es como, a ver, soy actor, ahorita no hay castings, ahorita no tengo para dónde, wey, armo una serie, ahora, por ejemplo, yo, hace poco me, me hablaron para, para conducir, para ser el conductor, de un programa, en televisión abierta, entonces, fui al, al, al programa, conocí a los productores, conocí a la conductora, yo fui un viernes, y me decían de que, bueno, esto empezaré el lunes, y yo, como, al final, ya no se armó, por algo pasan las cosas, pero, me quedó la cosquillita, de, de volver a la conducción, que si he hecho cosas en conducción, pero hace mucho, no, no, no estaba yo en, en eso, y me entró la cosquillita, y ahora, estoy creando, una cosa que se llama, No Memes Mames, que es como, un noticiero, donde incluyo memes, y hablo de lo, de lo, lo más memorable de la semana, exacto, y hizo noticias, está cagado, y aprendiste a editar, aprendiste a editar, y entonces, ya también, estoy conduciendo, en mi propio proyecto, que, no sé si, jale, esperemos que sí, y si no, me estoy divirtiendo, y estoy aprendiendo muchísimo, y mira, de aquí siempre generas algo, porque por ejemplo, por esto ya decías, hay gente que te ha buscado, hay gente que te ha empezado a seguir, hay gente que te ha compartido, tú no sabes, lo que estás generando ahorita, quién le va a llegar, ¿no? y qué va a pasar, por ejemplo, yo ahora, entré a Escándala, por Cuestiones de la Vida, porque no hice MTV, y ahora con ellos, voy a hacer una sección musical, de puros artistas LGBT, con entrevistas, estamos conociendo, oye, ¿y cuándo sale? Sale mañana, de hecho, ahorita están escuchando esto, son comerciales, sale el jueves, o sea, hoy, que ya está el podcast arriba, seguramente ya, lo van a poder ver, hoy en la tarde, o, pues, búsquenlo en las redes de Escándala, en el Instagram, ahí va a estar, va a estar chido, ¿cómo se llama? LG Beats, va a estar cool, ¿no? Pero bueno, pues, creo que ya va acabando, este episodio del podcast, no, esto es muy divertido, ah, ya sé, este, pero, pues ya, nos tenemos que ir, porque justo ya tengo una sesión de tarot, ahorita que voy a hacer, en el video, pero, pues bueno, digo, platicamos un poquito, cada vez, nuestras experiencias de los sueños, y de lo que, para nosotros representa, a veces está muy difícil, a veces es cuestionarte, a veces es madurarlos, pero vale la pena, yo he conocido gente, que la neta, sus sueños los echó a la basura, no hizo nada, y se arrepintieron tiempo después, y creo que, lo hemos platicado, entre más rápido empieces a trabajar, o hacer aquello que tú crees, que te va a dirigir a tus sueños, pues más rápido vas a llegar, ¿no? ¿Dónde estarías ahorita, si hace dos años, hubieras empezado ese proyecto, que querías hacer? Totalmente. Siempre piensa, entonces, invierte, arriesga, y ve por, ve por lo tuyo, sé tú. Exacto. Pues bueno, jóvenes. Gracias por invitarme, Pico. Gracias a ti. Nos vemos. Te quedas en tu casa. Muchas gracias, qué amable, con permiso. Bueno, gracias por haber escuchado este podcast, espero que les haya gustado, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Arroba Luis Carlos Ma, M-A, M de Muñoz, A de Anaya, Luis Carlos Ma. Bien, pues por ahí búsquenlo, y chequen el No Memes Mames del domingo. Les mando un abrazo, y los veo en el siguiente podcast. ¡Chau!